Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil. ¿Qué es lo que pasa con la sprita? Yo he bebido toda la noche, pero no funciona. No, no. Yo he bebido toda la noche, pero está bien. Y todo es así. No sabor. Es un poco de luz. ¿Qué es lo que yo sabía, Robert? Yo he encontrado una otra. ¿Quién ha pensado por ahí? ¿Quién ha pensado por aquí? ¿Quién ha pensado por aquí? ¿Quién ha pensado por aquí? Si, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¡Se nos vamos a dar! ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¡No, no! ¡No hay un recuerdo! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No! ¡No! No! No, no! No. No, no!